Así es, Vanessa y Andri, como ustedes pueden ver, pues el panorama acá sigue similar. Sin embargo, podemos ver cómo las personas tienen que caminar, debido a que los buses que se conducen en la carretera interamericana de los que vienen del occidente del país les han dicho de que no pueden pasar. Dos señores vimos hace algunos momentos que iban caminando desde acá, se dirigían al municipio de Misco, ellos comentaron que venían desde Nevaj, entonces no podían seguir trasladándose en el bus y ahora tienen que caminar. Déjenme contarles algo muy importante, Andri y Vanessa, que existen advertencias antes de este lugar, donde en un kilómetro y medio antes de llegar a este viaducto, donde el tráiler atropelló a los automovilistas, pues se ve en el kilómetro 20.5 que hay un semáforo que indica precaución. 700 metros después hay una señal que dice disminuye a su velocidad zona urbana. En la entrada al satélite también hay una señal que advierte cruce peligroso a 100 metros. Y otros 700 metros antes de llegar al viaducto hay líneas lagarítmicas de frenado, es decir, que se tienen todas las indicaciones para las personas que se van conduciendo en esta área. Sin embargo, hay algunos que van conduciendo su automóvil y ni siquiera ven esto y pasan de largo. Esto es lo que hemos podido nosotros percibir en el lugar de los hechos. Andri y Vanessa, buenas noches. Buenas noches, Carla Mejía y gracias por el reporte. Definitivamente aún es complicado el paso y siempre vale la pena la recomendación. Hay que tomar vías alternas si está en sus posibilidades.